El emir de Abu Dhabi y presidente de Emiratos Árabes Unidos, falleció este viernes a los 73 años de edad, sin que por el momento se conozcan las circunstancias de su muerte, informó la agencia de noticias estatal Emirati One. El Ministerio de Asuntos Presidenciales presenta sus condolencias al pueblo de Emiratos Árabes Unidos y de las naciones árabes musulmanas, por el líder de la nación, Alteza Jalifa Bin Sayed al-Nayan, presidente del estado, que se fue con Dios el viernes 13 de mayo, dijo el departamento en un comunicado difundido por Ram. La nota, que no ofreció detalles de la muerte de Jalifa, dijo que el ministerio anunció el luto oficial y bajar las banderas nacionales a media hasta, por un periodo de 40 días, como es tradición en algunos países árabes. También anunció la suspensión de los trabajos en todas las instituciones públicas y empresas privadas a partir de este viernes. Nacido en 1948, Jalifa asumió la presidencia del país tras la muerte en 2004 de su padre, el jeque Sayed Bin Sultan al-Nayan, un hombre que unificó los siete emiratos que componen los EAU y logró coordinar su conversión de un desértico país en un rico estado petrolero, estable y con la economía más dinámica de la zona.